Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados. Marcelo Rucci. Secretario General. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita un compositor y pianista valenciano que se va a estar presentando en Buenos Aires el 8 de abril a las 20.30 en el Schafweyer Club del Hotel Media Plaza. El día 13 de abril a las 20.00 en el Bebop Club de Uriarte 1658 y el 15 de abril a las 23.00 en Borges 1975. Y además va a tener una presentación el 12 de abril en la ciudad de Rosario. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. El gran hallazgo musical del siglo XX, sin duda alguna, ha sido la introducción del ritmo como base y motivo de la sonoridad. La preponderancia de la batería, del bajo y el acompañamiento de las cíncopas de vientos y del piano plasmó a lo largo del siglo todos los parámetros del audible. La incorporación de la electrónica revolucionó la incorporación de nuevas posibilidades sonoras y de ejecución, agilizando el sentido de las posibilidades imaginativas de la expresión sonora. La medallía pasó a medio acompañante de esta tendencia que arrolló de entusiasmo a la juventud era por guerra, mientras que la música academia se iba encerrando desde el romanticismo al impresionismo y la vanguardia hasta dar con el dodecafonismo a tonal casi cerrado. La música pasó a dividirse entre lo académico, lo multitudinario y lo individual. La experimentación comenzó a ser entre los músicos materia de trabajo constante, contando a su alcance con todas las expresiones musicales de otras latitudes, sentados en su lugar de origen para poder experimentar y proyectarse. Hoy en esta noche de letras y corteas nos visita un trabajador inconformista en el plano musical, compositor de búsquedas y emociones renovadas con el cual poder entender el mágico mundo de la sonoridad. Buenas noches, Pau Vigar. Es un placer compartir contigo nuestro programa. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Hernán. Bueno, pues es un placer auténtico estar aquí y poder compartir mi música con vosotros y con vuestros oyentes. Pau, escuchándote largamente y varias veces la enorme cantidad de trabajo que tenés, tengo la sensación de preguntarte, ¿qué es tu música y cómo te definiría, cómo se definiría Pau Vigar en la música que está expresando? Porque yo la siento de mucha forma, pero quiero tener tu idea. Pues, a ver, yo la música para mí es la vida, para mí la música lo es todo, es mi forma de expresión, es mi manera de conectar con el mundo, es mi manera de sacar todo lo que tengo dentro y para mí es un vehículo imprescindible de expresión. Lógicamente, pues hay que escuchar muchísima música y, bueno, soy un oyente, no creo que soy un buen oyente, sé que hay muchísimos oyentes que oyen más música y mejores músicas que yo, pero, bueno, a mí me han servido muchísimo los clásicos. Yo empecé con música clásica, hice mi formación por el Conservatorio de Valencia y una vez acabé, pues busqué otros horizontes más jazzísticos, quería saber qué era exactamente la armonía en el jazz, cómo podía subir. Habían cosas que no me servían, se me quedaban cortas con la formación clásica, sobre todo a nivel armónico, e hice una búsqueda más intensa y más extensa. Y a partir de ahí, pues oí muchísima música, ya no solo de clásicos, pero, por ejemplo, de Bill Evans o de Oscar Peterson, también con indicaciones de mi profesor de jazz, de Ricardo Velda. Y, bueno, pues en ese camino, la verdad es que, como dices, soy inconformista, me he desarrollado a través de nuevos estilos, me gusta mucho la música más, también las innovaciones, la música más moderna, por eso idolatro a los clásicos, pero me gusta investigar y me gusta escuchar otras cosas más novedosas dentro del jazz. Ahora, ¿cómo podrías definir, para que alguien lo pueda entender en Argentina, lo que implica el jazz mediterráneo? Bueno, ¿qué condimento tiene de ese mediterráneo una música tan estadounidense como el jazz? Bueno, nosotros, buena pregunta. Nosotros tenemos nuestra música folk, ¿vale? Nuestra música que se ha formado a través de muchísimos siglos, ¿no? Y años y siglos. Entonces, creo que al final queda un ambiente, quizás no es un lenguaje, una escala determinada o un acorde determinado, sino es, para mí, te voy a dar mi definición, ¿eh? Porque yo definiciones de jazz mediterráneo no he encontrado, también me ha picado la curiosidad, y he buscado cosas en internet incluso, pero no encontré. Yo, para mí, es una música luminosa, ¿vale? Es una música con muchos colores, con una paleta de color muy amplia, con un ambiente muy sugerente, con una expresividad, con una melodía definida. Es verdad que el jazz surge en Norteamérica, pero luego la interpretación que hacemos en el resto del mundo es totalmente diferente, ¿no? Yo me encanta el bebop, me encanta la música de los 40 y de los 50, pero, sin embargo, creo que mi música está más relacionada con otros ambientes, incluso llegando al impresionismo, llegando a los colores de un, no sé, de un Debussy o de un Ravel, o de algo que incluso roza el jazz ya, ¿no? Digamos que, o que buscan también ese tipo de sonoridades. Entonces yo creo que se refiere más a la sonoridad, a un poco la idea del jazz mediterráneo, ¿no? Con esa luz y con esa, un poco, claridad melódica. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Aparte porque el... Hablar de jazz mediterráneo, sí, obviamente que estamos hablando de jazz mediterráneo español, ¿no? Porque el mediterráneo es tan grande que podría tener una variedad enorme desde los países africanos hasta los países europeos e incluso asiáticos de Medio Oriente. Pero dentro de lo español, incluso hay una diferencia rítmica, no es lo mismo Cataluña que la comunidad valenciana que Andalucía. La influencia en ese jazz mediterráneo, ¿de cuál viene de estas vertientes españolas? Viene de todas, de todas y cada una, porque yo creo que al final estamos en un mundo tan global que realmente es difícil abstraerse, incluso innecesario. Yo me encuentro cómodo escuchando una banera como me encuentro cómodo escuchando a Paco de Lucía. Entonces, para mí son todas influencias superpositivas y que nos hacen avanzar. Yo creo en el mestizaje, creo en la mezcla, creo en la innovación y estoy escuchando muchas ideas, tanto en Europa como en Argentina, de pianistas o de músicos en general que buscan una innovación a través de la mezcla y a través de la mezcla de estilos y al final somos... Yo me defino como una coctelera humana, ¿no? En el sentido de que trato de meter todas esas músicas y bueno, y agitarme un poco y sale pues lo que es mi estilo, que creo que al final es lo que nos define, ¿no? Es decir, no solo repetir, que está muy bien tocar estándares y tocar temas de jazz muy conocidos, sino crear algo y ahí creo que es donde mi faceta un poco de compositor es la que más me atrae, ¿no? Hacer cosas nuevas. La introducción que hice y la primera pregunta que te hice se va a dar a todo este plano que estamos hablando. En Argentina se ha dado también lo mismo. Sentado ahí, uno recibe hoy la influencia de todo el mundo. Correcto. Y puede escuchar tranquilamente sonias de Japón, de la China, de lo que quiera, tocando un motocito y ahí dice, qué buen sonido este o qué buena instrumentación y uno se pone a trabajar ahí y hace una coctelera de las cosas. Eso es. Antiguamente uno podía hablar de habaneras o de Paco de Lucía, por ejemplo, y decirle a Paco de Lucía qué bueno y flamenco, ¿qué hace? Porque trajo el cajón peruano, trajo esto, pero era flamenco. Hoy los músicos tocan de todo y ni es ya, ni es esto, ni es aquello. Caso, por ejemplo, del tango en Buenos Aires con Piazola. Piazola toca. ¿Qué toca Piazola? La música Piazola es Piazola. Exacto. No hay forma de definir a la música Piazola salvo Piazola. Y yo no encontré, en mi sentir, una forma de definir a tu música que decir Pau Wigger. O sea, eso de jazz, que es mucho jazzístico, que es muy escrita, o sea, estas cosas que se llaman fusión, no caben. Hoy estamos entrando en el mundo mágico de individualismo que genere una... que sacamos de la crisis que hay musical, enorme crisis musical, que lleva a que tengamos que definir la música por el nombre de sus autores. No podemos decir que esta es una sonata, ni podemos decir que esto es una sinfonía, o que esto es... No, no. Repasando toda tu música, lo único que puedo decir es Pau Wigger. No hay otra forma. Tiene mucha influencia, decir influencia, sí, de música de Centroamérica. La música Centroamérica ha entrado mucho en su ritmo, más allá de esa... Debo decir que de Centroamérica te has olvidado, ¿no? Pero... Te has olvidado, pero ya vas a recuperar el buen taller. Pero lo que quiero decir es que tu música sos vos. ¿Es así o estoy...? Es así, es una definición perfecta, porque es una forma de dar expresividad personal a todas las músicas que yo he escuchado, ¿no? Quizás, como dices, pues me llegó menos la música americana, pero quizás sí que tuve más contacto con músicos cubanos aquí y ahí sí que también me sirvió muchísimo para romper un poco el esquema de la música clásica en cuanto al ritmo y me sirvió muchísimo para avanzar de muchas maneras armónica y rítmicamente, ¿no? Yo creo que... Es verdad que etiquetar es lo peor, pero se necesita para de alguna manera ordenar las cosas, ¿no? Yo lo entiendo así, pero para mí la música... Nosotros llamamos jazz música moderna, música moderna, música de jazz. A mí lo que me enganchó del jazz fue que podía improvisar. En la música clásica tienes un papel del cual no te puedes despegar. y al final la creatividad, el poder hacer lo que tú sientes en ese momento, más allá de pensar en escalas o en acordes, el expresar, para mí, es la música de jazz donde lo encontré. Entonces, a partir de ahí, me agarré y dije, esta es mi manera, esta es mi forma de componer. Yo compongo básicamente con la melodía y los acordes y dando la oportunidad a los solistas para que expresen. Simplemente, es como una guía lo que yo hago para darles el papel y que ellos puedan volar. Y en ese volar estoy seguro de que va a salir algo muy bonito con Fede y con Santiago porque la mezcla de músicos siempre crea cosas nuevas. Es como sale un nuevo tema, casi. Seguro que va a salir algo diferente que los oyentes cuando oyen el disco igual alguna vez, también me ha pasado aquí, de decir, oye, que esto no era así. Entonces, ya, bueno, no era así en la canción pero ahora ha cambiado porque el jazz, lo mágico es que cada concierto es diferente y cada vez que tocas un tema es diferente y suena diferente y eso es lo que me encanta. Pau, hemos hablado mucho de tu música. ¿Qué podrías compartir tocando para darle una muestra práctica a los oyentes de todo esto que hablamos en teoría? Bueno, pues podría tocar un tema del último álbum que se llama Escapó de la ballena y, bueno, luego os cuento un poco la historia. Pero, bueno, voy a hacer un pequeñito arreglo así ahora a piano. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¿Cómo podrías, ya que estábamos ahí hablando antes del tema ¿Cómo podrías contar cómo fue la composición de este tema? Bueno, yo me muevo un poco por emociones al componer Y había un póster en la pared Porque estaba en el pueblo de mis suegros Y teníamos ahí un póster de cuando mi mujer era pequeña, era niña Y en ese póster salía la película de Pinocho Cuando le persigue la ballena Entonces yo recordé la angustia que yo vivía Cuando vi la película Y podía ver a la ballena persiguiendo a Gepetto y a Pinocho Cuando iban ya en la balsa Y esa sensación de angustia, de persecución De algo que te atormenta un poco o que te persigue Más allá de este póster Es lo que me movió a hacer el tema, por ejemplo O sea, en ese momento recuerdo esa angustia Recuerdo esa persecución Y bueno, la trato de expresar con la música Y para mí lo mágico es poder plasmar eso Es poder dibujar una sensación a través de sonidos Es maravilloso, la verdad, me encanta Por extraño que sea Todo lo que estamos hablando tiene que ver poco con el hoy Y tiene mucho que ver con los años 30 Del siglo pasado Y tiene mucho que ver con el siglo XVI Estamos hablando, por ejemplo Del siglo XVI Buscar una frase tonal Repetirla Y trabajarla Estamos hablando de Bach, por ejemplo El creador de eso De lo que estamos hablando hoy De tu música Empieza en Bach Donde con una frase Construye Toda una amalgama de sonoridades Y hablamos del siglo XX De la década del XXX Porque ahí Comienza En la poesía, la vanguardia Que es la asociación de palabras Es decir, parto de una emotividad Y me pongo a expresar Palabra por palabra Y ahí escribo lo que escribo A su vez el psicoanálisis Porque el psicoanálisis Es el estudio De la asociación de las palabras Que hace un individuo Cuando interpreta sus emociones Un sueño Dice cosas Y no sabe cómo decirlas Y la dice Y el jazz Que con lo que hemos llamado nosotros La libertad de tocar Que no es nada más Que la asociación De las sonoridades De los sonidos Para poder expresar Lo que es músico Es decir Toda esa sensación De la década del XXXX Está hoy introducida En la música Tuya, por ejemplo Se ve claramente Por ejemplo Más que en este jepeto Que si no ponés jepeto Y la bandera Solo vos lo podés hablar Pero por ejemplo En el tema SOS SOS Que con las notas De SOS Desarrollas Particularmente Las temáticas Que estoy hablando ¿Es así? Sí Lo de SOS Fue muy curioso Porque yo llevé Un tema Un poco Un poco Protestando Pero muy conmovido Por cosas que están pasando Hoy en día Con el clima Con la tierra Con todo lo que está pasando Y con donde nos estamos metiendo Porque ya estamos dentro Y bueno Lo llevé al ensayo Y tengo Los músicos Me proponen Surge la idea De SOS De hacer una introducción Al tema Con SOS Pero en morse Porque realmente Disculpa Dije SOS A la Argentina Que no estoy hablando SOS Exacto Y realmente Lo hacemos así Con el ritmo Que es la S Que es la O Que es la S Otra vez Y eso se repite Varias veces A lo largo del tema Y me pareció Maravilloso El poder El poder expresar Con letras Sin que cantemos En nuestra Trío De momento no Pero Poder plasmar Eso con un sonido Que realmente Es el código morse Y a través de la música Poder expresar eso Más allá de que El tema también Pues bueno Tiene una melodía Pues en fin Que resulta bastante Conmovedora En el sentido De que llega De que llega Al oyente bastante A mí lo que me Más me gusta De cuando me voy a tocar O cuando Toco en un local Es que la gente Se conmueva La gente Realmente Igual no por el motivo Que a mí Me conmovió Para hacerlo Pero a ellos Les vienen imágenes Les vienen recuerdos Les vienen Cosas que han pasado En su vida Y todo eso Les emociona Con la música Y ahí se crea Pues algo mágico También Estamos conversando Con Pau Vígar Vamos a hacer Una pequeña pausa En un minutito más Volvemos con más Letras y corcheas No se vayan ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás Un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos que acumulen agua Elimina agua estancada De recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua Y cisternas Tira y perforá llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri ¡Gracias! 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 por un amigo que había fallecido contra bajista, el otro surgió por este que os comento algún par de temas por un poco espantar mis fantasmas de la música clásica, fantasmas en el sentido de revisión, nada más de revisión de algunas músicas del clasicismo y bueno, le di un poquito la vuelta, entonces al final Dreaming es como sueños porque es una paleta de cosas que me ocurren en este CD cada tema es muy disímil al otro tema o sea hay un fondo que es uno y uno cuando hace las cosas es uno pero hay muchas diferencias, por ejemplo hay un tema como homofonía, que a mí me encantó es muy es muy pianísticamente es decir, muy clásico ¿no? y a su vez todo el CD rítmicamente suena pero no es estudiante no es una cosa es como decir pianístico y este homofonía es un tema clásico y después pasar a de construcción de cremente para darle algo de construcción de cremente donde empieza como una pieza de Bach se desconstruye se va como desapareciendo y termina de nuevo en Bach ¿no? en una forma bachiana y termina así y lo mismo va a pasar con con espera que lo aprenda el tambasajo de Bach es así ¿cómo ha sido esta cosa de pasar en estos ocho temas porque son ocho temas hasta tres que has ido paulativamente indagando adentro tuyo y buscando no encontrar un nuevo canal adentro tuyo ¿cómo ha sido? si pues para mi es una necesidad también sacar un poco algunos fantasmas que tengo ahí y la revisión de la música clásica no es que lo pasara mal pero en la música clásica aquí tuvimos muchos años de una enseñanza muy muy académica muy dogmática muy muy horrible en el sentido pedagógico malísima y yo pues viví cuando cuando era pequeño viví esto ¿no? entonces era muchísima repetición muchísimo ejercicio creatividad cero no sé o sea realmente era como una carrera de obstáculos ¿no? y tengo amigos que estudiaron piano y me dicen que están traumatizados digo bueno no es mi caso pero sí que quise hacer como una pequeña revisión de por qué de cómo desde una obra clásica o de una obra que nos han hecho estudiar muchas veces de forma igual de forma repetitiva podemos crear algo nuevo se puede crear algo diferente a partir de la armonía ¿no? hay algún álbum de un pianista francés no recuerdo ahora el nombre pero revisando la obra de Bach por ejemplo llevándola al jazz y está bien pero no 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 acaba de ser algo creativo a nivel armónico a nivel melódico y a nivel de improvisación y yo quise hacer esto quise darle ese cambio ¿no? y luego en Trampantojo de Bach por ejemplo empiezo con una con un preludio a modo de preludio y fuga ¿no? que hacía Bach empiezo con un preludio y luego la fuga ya no es una fuga es un tema de jazz directamente y todas estas cosas a mí primero me divierten segundo me hacen pasar me hacen disfrutar y tercero me hacen disfrutar del directo con con el público y con los músicos y entonces para mí es es genial poder poder hacer cosas así ¿no? un poco que se salgan de la de lo de siempre ¿no? pero bueno de algún de algún tema más formal me refiero y luego pues espantar alguno de mis fantasmas entonces por el mismo precio lo tengo todo ahora cuando hablas al principio de la nota hablábamos de lo que era la explicación del jazz mediterráneo ¿no? sí ¿cuál es tu aporte? uff mi aporte es mi aporte creo que es lo personal mi aporte es ver la música desde varios puntos de vista de muchas personas que me han dicho no sabía que el jazz me iba a gustar no sabía que esto era jazz no sabía que podía conectar con esta música entonces para mí es una siempre me ha gustado eso me ha gustado que que hayan venido amigos por ejemplo que no estaban conectados a la música de jazz y venían a verme por amistad igual y luego han salido del concierto y se han encontrado y me he encontrado con estas opiniones entonces para mí es muy importante que el jazz no sea una música a la que algunos colectivos temen acercarse sino que sea una música donde uno puede disfrutar y si no tiene unas ideas preconcebidas pues puede llegar a disfrutar de algo como cualquier tipo de música y creo que aquí sí que igual mi recorrido en el pop en el rock en el blues en muchas músicas en el funk en la clásica me han servido para un poco quizás hacer un poquito de puente para que estas personas puedan disfrutar de un concierto y no piensen que va a ser algo estridente no sé no sé por qué realmente no sé por qué está esta imagen del jazz tan tan tiene tanta gente preconcebida ¿no? y creo que es un poco hora de romper eso y que está bien y creo que ahí puedo aportar o quizás me gustaría aportar algo acá en Buenos Aires hemos dado en llamar a muchos de estos trabajos RUBA por ejemplo que significaría ritmo urbano Buenos Aires que le cabería muy bien a Valencia porque Buenos Aires compre larga y Valencia compre corta es decir el ritmo que un una persona enebra para su ciudad y lo hace a través de cualquier tipo de música y como cree y se la toca lo que he visto que el avance de la música mismo con el yo de cafonismo la tonalidad sin embargo en los músicos populares no se ha metido es como que el jazz en el caso este ha sido un límite pero un límite estamos hablando de la libertad de crear pero la libertad de crear no entró ni en la música concreta ¿no? ni en la música y eso que trabajamos con equipos que no son pianos ya trabajamos electrónicamente y no he entrado ni la tonalidad ni el lo de cafonismo ni la ¿por qué? en tu caso digo por ejemplo que estás tratando de buscar rumbos o haciendo rumbos sí es una pregunta muy complicada porque hay muchas sensibilidades a la hora de tocar y yo veo muchos músicos que tratamos entre comillas dentro de la tradición tonal pero de escapar de alguna manera lo que pasa es que sí que es verdad que es muy difícil llegar a un oyente con un repertorio donde casi todos sean piezas atonales ¿no? por ejemplo o de música concreta o aleatoria o algo así entonces sí que hay pinceladas yo por ejemplo me he sorprendido a mí mismo haciendo clústers ¿no? clúster es cuando tocas con la mano no con dedos sino tocas con la mano a mazo digamos que pisando el teclado ¿no? y hay momentos donde me lo pide el cuerpo hacer eso ¿no? como no estoy buscando una nota definida estoy buscando un efecto sonoro y eso sí que lo escucho en pianistas actuales que tratan de buscar sonoridades y muchos de ellos también tocan sobre el piano directamente sobre el arpa sobre la cuerda del piano o ponen papeles o buscan efectos sonoros y entonces sí que creo que existe un deseo y en la práctica una intención de buscar cosas nuevas aparte por supuesto de la música electrónica ¿no? que también entonces bueno son posibilidades que están ahí que hay que explorar que tratamos de explorar y que creo que está súper bien hacerlo ¿no? yo por ejemplo he hecho un álbum ahora muy vamos a llamar le voy a llamar experimental se llama Be Radical ¿no? Ser Radical y Be Radical lo he grabado en casa mezclando baterías electrónicas bajos electrónicos y pianos un poco jazz y a ver que salía de ahí y bueno pues hay cosas interesantes que pueden pueden romper un poco el molde para mí mismo y creo que por ende para los oyentes y si alguien se encuentra esa obra pues bueno creo que es un paso dentro de la búsqueda sonora de la búsqueda que creo que todos no todos pero creo que sí que hay muchos pianistas por lo que he estado escuchando argentinos también veo una búsqueda sonora muy interesante de caminos nuevos y pues estaba escuchando estos días por ejemplo Hernán Jacinto o Paula Chacrón yo creo que Guillermo Di Pietro pues buscan esas sonoridades diferentes salir un poco de de la tonalidad no sé si creo que por ahí iba un poco la respuesta pero claro es difícil la música tonal ya sabemos lo que supuso para estos compositores como Schoenberg que pues bueno casi llegara al linchamiento ¿no? un poco menos Pau ¿qué otro tema podrías compartir con nosotros? ah pues bueno tengo un tema que se lo se lo compuse a mi amigo Pep pues falleció además de mi edad y falleció bastante repentinamente y bueno pues fue una persona que me ayudó mucho con el jazz aprender a tocar y quería dedicarle este tema se llama 12x8 para Pep 12x8 es el compás de la de la canción si os parece pues perfecto voy con el jazz y que me ayudó mucho y que me ayudó mucho que me ayudó mucho y que me ayudó mucho Amén. 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 Contabas un poco la historia de cómo salió, pero cómo fue ese proceso de composición teniendo en mente la imagen de la partida de tu amigo. Bueno, como os comenté, es un poco el sentimiento de lo que me lleva al piano y a componer dentro de la improvisación, pero bueno, siempre con la melodía, porque yo la verdad creo que soy bastante melódico. Necesito la melodía en los temas y a partir del dolor, de la sensación de rabia de perder a un amigo así, pues creo que surge el tema. Quizás compongo la melodía y luego voy armonizando esa melodía con la armonía. Y lógicamente, según el carácter que tenga, la armonía va a ir en consonancia. Aquí la armonía es más dura o hay unos acordes más duros o más complicados o con más tensiones, que decimos los músicos, pues con más tensiones que otros. Y en este tema yo creo que pasa eso, que realmente la armonía es la tensión para un poco expresar ese dolor y esa pérdida. En este, sí, de piano, en este tema en particular también, te siento muy shopiniano. O sea, no lo conocía Chopin, no me dio la edad, pero Chopin tenía la costumbre de trabajar libremente sobre el piano. Y las reuniones que hacía, se improvisaba algo e improvisaba directamente sobre el piano. Pero hay una obra de Chopin. O sea, la obra de Chopin está, la podemos repetir y todo. Esta libertad que te has dado con el jazz y con todo, que vos decís, no necesito ponerle el papel adelante de los músicos. la tenés puesta notas por notas para que si alguien quiere ejecutar la música tuya y haya una tendencia a prefigurar este personaje que a lo largo de la vida o de la no vida se va a llamar Paul Wiggaard, siga manteniéndose. Para mí, el tema melódico es súper importante y, como dices muy bien, Chopin, era un gran melódico. Y fíjate, es que estamos mezclando música del siglo XIX, del romanticismo, con el jazz. Y todo eso me encanta porque, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? Y por qué no, yo creo que si hubiera estado Beethoven o cualquier otro compositor de los grandes, grandes, hubiera tenido acceso a programas informáticos, a sintetizadores, es que estoy seguro que lo hubieran usado. Porque, claro, es que está ahí y hay que usarlo. Y, bueno, si sale la melodía un poco chopiniana, pues está bien. Y, o sea, claro, es que yo no lo puedo evitar. Es pasar por el conservatorio y realmente te quedas maravillado de cosas de Chopin, pero de Debussy, de Ravel, hay compositores mágicos, ¿no? Y que te llegan mucho. Entonces, eso luego sale. Es como, no sé, como un escritor que se ha leído libros de muchísimos escritores diferentes y autores diferentes. Lógicamente, si el día que se ponga a escribir, va a tener de todos ellos. Y creo que no hay que... No sé, yo al principio, cuando empecé con el jazz, tenía un poco el... que yo no hago jazz, jazz puro, que yo no hago bebop, que yo no hago... Y al final, creo que salí más convencido de que tenía que hacer lo mío. Lo mío en el sentido de hacer Pau Viguer y la música que hay dentro de mí y no tener que rehusar o no tener que rechazar a Chopin o no tener que rechazar a un, no sé, a un Mozart o a un Bill Evans o a lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿están todos ahí? ¿Por qué los vamos a...? No sé, creo que eso es... Son cosas que surgen, de verdad. Surgen sin quererlo, ¿no? Sin quererlo, como lo que decías ahora de Chopin. Y me maravilla el poder mezclar un poco a Chopin con un acorde disminuido que igual no es... Pero yo creo que ya lo estaba haciendo, de alguna manera, con armonías. Entonces, no desde el cifrado del jazz, pero sí que hay cosas seguro de tensiones, de acordes. Hay mucha relación entre el jazz y otras músicas. Y también el jazz viene de música bastante choker, ¿no? De música europea también. Entonces, bueno, ragtime. Es que al final está todo relacionado y creo que es lo interesante. Y lo que creo que puedo aportar, pues, una música que creo que puede gustar desde la parte de mi visión personal y de mis melodías, ¿no? De mis canciones. Juan Vigar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. A los oyentes les recordamos que el 8 de abril a las 20.30 nos va a estar visitando el primer concierto que hará en Buenos Aires, en el Jazz Boyer Club del Hotel Melia Plaza. Luego se va a presentar el 13 de abril a las 20.00 en Bebop Club, en Uriarte, en 1658. Y el 15 de abril a las 23.00 en Borges 1975. Y en el medio va a visitar la ciudad de Rosario el 12 de abril. En serio, en realidad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Fue un enorme placer. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un rato muy agradable. Y, nada, invitar a todo el que quiera pasar un buen rato de música en estos clubs que comentaste de jazz y con dos grandes músicos argentinos como son Fede Palmoleya y Santiago Hernández que me van a acompañar. Y, bueno, estoy seguro que vamos a hacer cosas mágicas. Y, nada, invitaros a todos a asistir a alguno de los conciertos. Y, nada, estoy ya deseando ir ya con la maleta preparada ahí. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Muchas gracias, Pau, por esta entrevista. Realmente ha sido un placer. Tu música, debo decir, que me encantó. Muchas gracias. Y espero verte en Buenos Aires. Genial, genial. Te voy a dar un abrazo acá, sin duda alguna. Muy bien. Muchas gracias por escucharme y por entenderlo también. Y, de verdad, que hicisteis un muy buen análisis de la música. Casi mejor que el que hago yo mismo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas, en la edición de Javier Martínez y Gerardo Zubirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente! Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com